¿Cómo han estado, señor? No, 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 no me dejan de allí. ¿Cómo le va? ¿Se está cuidando? Gracias a mamarte, a ti. No me lo bendiga, fíjense mucho, fíjense mucho. Trate, trate de evitar, pasamos unas semanas y apartado. Un poquito. Sí, fíjense. Que no salga. Qué tanto que no está gente. Ándele, me gusta saludarla. Y la que sigue, luego ya va a ir bajando. ¿No te gusta? Saludándola aquí, lequecitos. Por favor, adiós. ¿Ok? Cuente con eso. No hay que aguantar unos días más, esta semana es la que viene y hoy ya va a bajar el por favor no hay que bajar Andale doña Irma, que bien le quedó, cuídese mucho me van a enterrar, las dos me van a enterrar para que traten de evitar de salir lo más posible